Winter Perros, amigo de la casa, y miren esta preciosura manchita que me decía Winter que tiene un mes, ¿verdad? Sí, nada, tiene semanas. Y se porta precioso, ¿se queda? En sus primeros días. ¿Cómo hay algunos cachorros, no? Que se quedan tranquilos con quien igual a mí me conoció hoy y ya se quedó tranquilo. Sí, ya estaba tranqui, sí. Eso depende de cada cachorro en particular. Lo que sí es muy importante cuando ellos están en esa etapa de transición, entre lo que es el hecho de haber sido separado de su madre y el resto de la cama, está bueno. Lo vemos como nervioso y ese tipo de cosas. Si bien obviamente lo vamos a amparar y a proteger, pero no prestarle mucha atención para no fomentar mucho esa energía, porque si no de esa forma, teniendo un perro nervioso y estresado y prestándole mucha atención, podemos potenciar eso y que el día a futuro tenga esa tendencia frente a nuevas situaciones. Cuando tenemos un cachorrito nuevo y lo llevamos a nuestra casa, los cambiamos de ambiente, los separamos de sus papás, ¿cuáles son las primeras recomendaciones? Las primeras recomendaciones, bueno, primero que nada, no estresarse mucho por la situación, que muchas veces las personas es como que se preocupan tanto que dificultan ese proceso de adaptación y ellos naturalmente es dejar que pasen unos días. Inevitablemente se va a estresar en las primeras horas o días, pero rápidamente se integran a la familia. ¿Qué curiosidades nos podés contar sobre nuestros amigos perrunos? Bien, curiosidades. ¿De qué manera ellos se adaptan a situaciones novedosas? Por ejemplo, es de gran importancia para ellos el olfato. Entonces, esto es importante porque muchas veces las personas, cuando nos presentamos y conocemos un perro nuevo, lo primero que atinamos es ir a tocarlos, cuando en realidad para ellos lo primero y principal para reconocernos es olfatearnos. Entonces, esto es de gran importancia, fundamentalmente con perros que no nos conocen, de quedarnos quietos y permitir como que ellos más bien nos investiguen a través de su olfato para luego llegar a lo que es el contacto físico. Y más si es en su territorio, ¿no? Sí, en su territorio o muchas veces en la calle también vas caminando con perros y la gente se acerca, ¡ay, qué divino! y ya lo va a tocar. En realidad es mejor dejar primero que te olfateen. ¿Y es verdad eso que dicen que los perros huelen el miedo? Y perciben, sí, obviamente, perciben nuestras reacciones. Una persona con miedo secreta distintas sustancias por la piel que inevitablemente ellos las olfatean y después también todo lo que es la frecuencia cardíaca y también las posturas corporales que las personas manifiestan cuando están con miedo, son cosas que rápidamente las perciben. Preguntaba una televidente qué pasa o cuál es la razón por la cual, por ejemplo, cuando estamos paseando con nuestros perros, de repente se encuentra con otro perro y siente la necesidad de salir corriendo al encuentro. Y claro, es que ellos siendo animales de manada, para ellos es de gran importancia la socialización y el contacto con sus semejantes y al igual que con otras especies. En ese sentido, siempre lo primero que hacen los perros es olfatearse de la zona perianal, entonces está bueno nosotros en vez de generar un acercamiento frontal que sea cara a cara, que eso en la naturaleza es como más desafiante, está bueno como hacer un acercamiento más lateral o en espiral, que eso... ¿Y eso que lo llevamos con las correas? Sí, lo venís llevando de correa y podés generar vos mismo esa situación como para que empiecen a olfatearse. Y después una vez que ya se están reconociendo, es importante que las correas estén flojas porque muchas veces los perros cuando están con las correas tensas tienden a reaccionar negativamente. Y teniendo, por ejemplo, el caso acá de Manchita, que si se va a relacionar con un perro más grande, ¿cuándo se pueden encontrar por primera vez después de tener todas las vacunas? Bien, sí, es importante que tenga el calendario de vacunas al día y si no, de todas formas, siendo en zonas seguras, por ejemplo, ¿qué no es una zona segura para un cachorro que no tenga sus vacunas completas? Cualquier zona exterior en la cual, no sé, una plaza, la playa, ese tipo de lugares en los cuales hay distintos tipos de perros que no sabemos su situación sanitaria. Entonces, en ese sentido, está bueno que se relacione, sí, con algunos perros, pero muy seleccionados en ese sentido, ¿no? Y en zonas seguras. Buenísimo, Winter, gracias como siempre por la información. Y no sé si vieron, pero nos agarró la lluvia en pleno móvil. Así que nos dio, justito, Winter, tus redes o tu contacto para que te hagan más preguntas. Para los que quieran ponerse en contacto por cualquier duda de comportamiento, me pueden ubicar en mi cuenta de Instagram, que es winterperros. Y bueno, y justamente también lo que tratamos en este espacio es de responder dudas que las personas puedan estar teniendo con sus mascotas y de esa forma, en la medida de lo posible, ir ayudando. Muchísimas gracias. Gracias, Cami. Seguimos con ustedes, amigos. Venga, yo tenía cinco o seis preguntas más, Cami, pero bueno, te pido a que se viene el agua. ¡Ay, no la tenés! ¡Malo! ¡Qué maravilla! Gracias, Cami, beso grande. Bueno, nos vamos a una posita. Pausa, vamos.